Entiendo que estás muy afectada en este momento, te agradecemos mucho haber tenido este contacto telefónico con nosotros. Primero, ¿cuál es tu versión? Estás acusada de deber casi 24 millones de pesos por el concepto de arriendo de este local comercial. ¿Qué es cierto ahí? Mirá, primero dejarte en claro que el contrato que yo tengo es solamente conmigo. Acá están metiendo, independiente que la panadería diga huayquipal, él es el papá de mis hijos y de hecho él no tiene nada que ver acá. Yo hice el contrato con la señora Leticia Tazo. ¿Me entienden? Entonces tengo un contrato entre ti y Leticia. Yo hice el contrato con la señora Leticia Tazo, justamente, el cual ella me hizo un contrato por 800 mil pesos. Ya, son 800 mil pesos mensuales. 800 mil pesos mensuales. Perfecto. Del cual después ella me hace un contrato anexo diciendo que necesitaba una plata por un millón de pesos más, pero que después ella me lo va a devolver o que me lo descuente del arriendo. Ya. Durante tres años y algo le pagué un millón 800 mil pesos. Perfecto. Con un contrato de arriendo de 800. Ok. O sea, tú le pagabas mensualmente un millón 800 mil pesos. Ok. El cual después, yo le dije a ella que yo necesitaba la plata y ella no me devolvió un peso. Un peso. Yo no me quiero, yo no voy a hablar mal de ella, no voy a referirme a nada de ellos, como ellos se han referido a mi persona y a mi familia, yo no lo voy a hacer porque hubo una amistad. Y soy persona de palabra. Y yo la amistad la respeto, independiente que ella no la haya respetado por plata. Yo sí la respeto. Pero quiero dejar en claro que mi contrato es de 800 mil pesos y durante tres años y algo le pagué un millón 800 mil pesos. Y esa plata, ese millón extra, tú se lo estabas prestando, ¿hay un contrato también por ese millón? Un anexo que ella dijo que después lo iba a romper y nunca lo rompió. Perfecto. Yo no por amistad, si se confía, sí, yo te lo doy, perfecto. Y nunca lo rompió la anexo. O sea, entonces en el fondo tú sientes que hay... Justamente, yo tengo el contrato en mi mano, te lo puedo enviar. Sí, sería bueno. Sería bueno. Te lo puedo enviar porque yo lo tengo, a mí mi abogada me lo dio y yo te lo puedo reenviar porque sale específicamente los 800 mil pesos que era el arriendo del contrato. Si tú en algún momento quieres entrevistarme, porque yo en estos momentos estoy mal, pero entrevistarme y yo dar la cara porque yo vine a dar la cara acá. Le dije al periodista, acá estoy, yo soy místico y la cara y se me tiraron todos encima. Lo cual tuvo que salir una de las chicas de acá del local, que ya vio en la mañana, salió y ella me entró porque se me tiraron todos encima. No me dejaron hablar para dar mi versión. Lo cual el hijo de él agredió brutalmente a la chica que trabaja conmigo y le dejó la frente casi rota. Como un tremendo huevo agrediéndola a patadas en el sector y dándole cosas, latas de heridas energéticas en la cabeza. Entonces estamos hablando de agresividad. Basta que piden de que, porque vivimos en una población, seamos todos, ellos también vienen de una población. No imaginemos, separemos las cosas, porque él durante el tiempo que no está en el plano, él tuvo todo este tiempo, ir a él todo este tiempo, para pegarle un llamado telefónico, venir al local, ponerle una demanda y hasta ahora no ha hecho nada. Solo esto. Él sabe por qué no lo ha hecho. ¿Por qué crees tú? Jamás que te muestren, que ellos dicen que yo lo amenazé, que Guay que lo amenazó con quemar el negocio, que familia y todo. Él te muestra pruebas, porque uno lo que habla lo tiene que hablar con base, con pruebas. Tú no puedes acusar a una persona públicamente que dijo eso o no, es que me contaron esto. Es que eso no sirve, tú tienes que tener una prueba para acusar a una persona públicamente. Sí, pues eso es real. ¿Por qué crees tú? ¿Cómo tiene que tener prueba? ¿Cuál de ellos estarían haciendo esto si no fuera, porque en realidad hacerlo público como que no, no entiendo cuál sería el motivo de eso, digamos? ¿Cuál crees tú? ¿Por qué fue el motivo? ¿Por qué no me levantaron? ¿Por qué no me levantaron? Porque yo me hago todavía la pregunta. Si yo te debo a ti durante un momento y él dice que veintitantos millones, tú vas a una corporación a cualquier lugar y te haces asesorar con un abogado. Bueno, ellos dicen que no tienen plata para tener un abogado. Esa es la respuesta de ellos. Sí, pero hay abogados de la corporación que también, o si él dice que no tiene dinero y va a una municipalidad y te asesoran, que te echan un abogado. O así como lo está haciendo en un canal de televisión, el canal también lo puede asesorar con un abogado. Mitzi, disculpa, te habla César. Te quiero hacer una pregunta. Me quiero detener en un punto que me parece a mí muy importante en este tema porque estamos hablando de dinero. Entiendo que había quizás un buen ánimo en un principio y todo, pero tú dices que llega un acuerdo del contrato de 800, todo perfecto, y luego tú les vas pagando sobre esos 800 mil pesos un millón extra durante tres años. O sea, son 36 millones de pesos más o menos. Ese millón extra, ¿tienes alguna prueba de que quedó ahí el rastro? Te lo pregunto por qué. ¿Por qué? Porque cuando uno va al tribunal... Yo tengo todos los cheques que yo le emitía. Ah, perfecto. Hay un papel... Es que no tengo... Es que yo no te voy a hablar si no tengo pruebas. Perfecto, perfecto. Yo no te voy a hablar si no tengo pruebas. Me parece muy bien, Mitzi, por eso te pregunto. Porque yo no puedo acusar a una persona de algo si no tengo una prueba. De algo te lo estoy diciendo. Y este dinero extra, ¿tú has pensado en quizás tú tomar las acciones legales y tú ir al tribunal y dejar las cosas en claro porque están hablando mal de ti y de tu familia? Es que yo creo que es súper importante. Obviamente, obviamente que yo voy a tomar acciones legales contra de ellos, de su familia, de las agresiones, de todas las cosas que ellos han hablado en la televisión. Que se han referido a mi familia. Mitzi, ¿y qué...? Un año, como dice él, es tuyo, yo creo que yo fui a primer plano el año pasado, por ahí por mayo, junio, algo así. Sí. Más o menos, sí. Y eso es para contactarme por teléfono, teniendo mi número telefónico. A dos cuadras del negocio para venir a hablar conmigo. Y no lo hice nunca. ¿Cómo son...? Yo espero que él me viniera a vestirar y me va dando la cara desde el minuto que él presentó a mi mando en primer plano. Mitzi, ¿qué se vea...? ¿Qué? Aparte de ir a hacer esta acción judicial, ¿qué se vea futuro? Porque en realidad, como está la situación actual... Trabajar en ese ambiente. No se puede trabajar así, ¿no? No se puede abrir la... De hecho, mira, de hecho, yo pienso irme de acá. Irme de acá porque no me quiero rodear de gente tóxica, de gente mala onda, que crean que alguien porque se victimiza, ¿no? Hay que hablar las cosas como son. Yo estoy súper directa con mis cosas. Si alguien no los atendió y no me dirigía, pues salgaban otros trajes. Pero creo que en un minuto se lo expliqué a uno de los... Se lo podía contestar en tal lugar que no te lo voy a decir únicamente. Entonces, claro... Por eso alguien no me presentó. Solo le dije a las chicas del cual donde estaba, le dije, por favor, cierren nada. No salgan, no digan nada, no tienen nada, ni porque ustedes lo tienen, porque hablan porque la que tienen que hablar son ellos. Claro, me parece, entonces... ¿Qué va a pasar? A ver, tú vas a ir a la justicia, te vas a ir de ahí, que es una buena noticia, me imagino, para todos, finalmente, porque en ese ambiente no se puede hacer nada, ¿no es cierto? No, yo nunca voy de acá, sigo en serio, porque esto no es mío. Esto no es mío, yo lo arrendé. Y fueron ellos los que me estaban arrendando porque estaban pasando por momentos económicos malos y querían viajar por la roja cuando fue un lugar. Y yo les pase plata de mi bolsillo. Que reconozcan eso de mi bolsillo para que ellos se vieran el sueño de ir a la roja. A ver a la roja. De mi bolsillo. Y bueno, Michi, ¿te vas a ir y vas a ir a la justicia también para demostrar que no debes plata? Que al contrario... Por algo, por algo, por algo, la demanda aquí se podría haber hecho un anteceso, ¿no? ¿Por qué hay un contrato? ¿Hay un contrato de por medio? ¿Se lo voy a enviar por WhatsApp? ¿Tengo mi contrato acá que me acabo de venir a la hogar? Eh, de repente podrías... 13 millones le debería. Estás comunicado tú, Michael, con Michi, te podría mandar a ti el contrato para que podamos conversar. Yo le voy a mandar mi correo a través de WhatsApp. Eso, mandémoslo entonces por... Michael te va a mandar el correo. Te queremos agradecer este contacto y haber aclarado estas dudas. Y dejaré claro que cuando uno acusa a una persona de agresiva, yo creo que usted ha tenido la buena voluntad para aclarar cosas y reprensir. Cuando uno acusa a una persona de agresiva, cuando uno acusa a una persona que va a hacer algo, como tiene que tener todas, porque ella se muestra las grabaciones que dicen cuando yo o... ¿Se la muestra? ¿Por qué no tiene que mostrar la iglesia de lo que está hablando? ¿Tú le puedes satisfacer la vida de las personas así para ti? Sí, pues en eso tiene toda la razón. Tiene razón. Porque todos son unos profesionales que le corruciaron. Como dijo que yo criaron un fuente, yo no criaron un fuente porque también tengo un profesional orgulloso de que me saliera a clase en la Universidad de San Sebastián, orgulloso de que me tomó su carrera de ingeniería. ¿Por qué? ¿Por qué ella viene a hablar más de mi familia? ¿Por qué ella se refería a mi familia? Porque igual que ha mostrado ser alterado, ella no conoce mi familia. Perfectamente, ella la conoció porque ha salido en mi vida con ella. Ella conoció a mis hijos de pequeño. ¿Está en la vida de mi hijo? Mitzi, te queríamos agradecer un montón. Muchas gracias por haber tenido este contacto con nosotros y haber confiado en nosotros y conversado con nosotros. Muchas gracias. Yo tengo mi violencia y todo el que usted me quiera pedir, yo lo tengo. Vamos a seguir entonces en contacto para justamente, Michael ya te va a enviar ahí por WhatsApp otras cosas. Muchas gracias Mitzi. Chao, chao.